¿Qué es, pobrecito? ¿Qué pasa? Coge pausa porque te vas a atragantar. Lo que pasa es que tengo que dar lechona porque es súper tarde. Para. Es que... Ah, no te dije yo, es que... Oye, ya inscribimos un curso de electrónica y hasta hoy son unas inscripciones. Me parece bien, aunque, no sé, lo del electroauto como que te cuadra mejor. ¿Y lo de Axel Mercury lo cancelaste? Sí. Cancelado. Yo voy a... ¿Qué hago? ¿Bendición? Yo me lo bendiga, mi hijo. Chao. Suérez. Suérez. Ojalá esta vez lo tome en serio. Sí, señor. Gracias.